Gracias por su sintonía. Continuamos ahora con la información política. El presidente Lenín Moreno anunció el inicio del proceso de eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia como medida de austeridad en el gobierno. Este y otros temas fueron abordados por el jefe de Estado en su informe semanal. Uno de los primeros anuncios durante su tradicional cadena nacional por parte del presidente Lenín Moreno fue el inicio del proceso de la eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Como parte de este esfuerzo, pero además recogiendo el clamor ético de la ciudadanía, he dispuesto a iniciar el proceso de eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senaín. Aseguró también que revisará los planes de optimización económica. De manera específica en estos días analizaré los planes de optimización de los presupuestos que deben ser presentados por los miembros del gabinete, incluyendo secretarías y empresas públicas. Lo dije hace rato, vamos a ajustar el presupuesto, reduciéndolo entre el 5 y el 10%. Dentro de los anuncios también se refirió al IES. Ordené al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que haga públicos los informes actuariales de esa institución. Además que revise minuciosamente cada uno de estos informes y junto con el programa económico presentaremos medidas concretas que garanticen la sostenibilidad de la seguridad social. Además de que sigue en pie la lucha contra la delincuencia, dio detalles respecto a los últimos operativos. Y he dispuesto todas las medidas necesarias para fortalecer nuestra presencia en las zonas fronterizas. Informó Julio César Saona. ¡Gracias!